Hola, bienvenido nuevamente a Cápsulas de 1, 2, 3 Inglés. Como siempre, soy Maximiliano Lobos, tu amigo y profesor, y te invito a mi sitio web www.123-inglés.com Te puedes comunicar conmigo, preguntarme sobre mis cursos disponibles y con mucho gusto te voy a atender. Sigamos entonces con una nueva cadena de adverbios o cadena de frases adverbiales que se generan con estas mezclas, ¿no? Que son 5 grupos, 5 grupos. Ahora, esos 5 grupos tú los vas a encontrar, por supuesto, en mi curso completo, pero yo aquí te voy a compartir 2 contigo. Muy bien. Ya habías visto el time, ¿cierto? Every time, some time, any time, no time y each time. Bueno, ahora es el momento de combinar las cosas, combinarlas con la palabra day. ¿Y qué va a ocurrir aquí? ¿Qué va a ocurrir aquí? Que se generan estas palabras. Every day, someday, any day, no day, each day. Así es. ¿Qué manera más fácil de aprender de esta forma? Aprendiéndote anteriormente, ¿no? Aprendiéndote estas de acá. Y luego, ¿cuáles son las palabras que tienes que añadir? Esto significa mucha atención. Every day, tú ya debes saberlo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Así es. Someday, algún día. Algún día. Algún día. Any day. Cualquier día. No day, ningún día. Y finalmente, each day, cada día. Qué fácil, qué fácil, ¿no? Tú ya estás pensando, pero bueno, esto es realmente sencillo. Y lo es. Es sencillo. Tiene una lógica. Y la lógica que ocurre es que al combinar estas palabras mágicas que tenemos acá, más ciertas palabras, que yo te voy a enseñar y te estoy enseñando, se generan nuevas frases adverbiales. En este caso, de tiempo. ¿Te das cuenta? Repite conmigo, por ejemplo, los siguientes, los siguientes frases. Primero con every day. I work every day. I work every day. And I study every day. Yo trabajo todos los días y yo estudio todos los días. I work every day. And I study every day. Someday, I will be a lawyer. Someday, I will be a lawyer. Algún día seré abogado. Someday, I will be a football player. Algún día seré un jugador de fútbol. Someday, I will grow up. Algún día creceré. Etcétera. Lo que tú quieras decir. Any day. I will visit you any day. I will visit you any day. Te visitaré cualquier día. No day. Con no day. I won't visit you no day. Yo no te visitaré ningún día. Yo no te visitaré ningún día. I will visit you no day. Each day, I wake up early in the morning and I have a breakfast. And I have breakfast. Sorry. Each day, I wake up in the morning and I have breakfast. Cada día, I wake up, me levanto, in the morning, en la mañana, and I have breakfast. Y tomo desayuno. Así es. Muy bien. Esto ha sido entonces una nueva cláusula de tu amigo y profesor Maximiliano. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.